La verga wey, que estoy poniendo videos A la verga pinche Antonio andas valiendo verga wey Si wey A la verga es el camino mas culero A la verga posible wey A la verga mira ahi viene un vato Vamos a chocar con el ¿Qué parece Alastor? A greña, a greña, a greña Asi como Xolos a la verga Bájense putos Topelos, vámonos Vanda a la verga Pinche Van Max me la pela Vanda a la verga A la verga que manera Tan vale verga de vale verga Se murio el vato wey Ay pinche Frec Tres S … Crea que jugarno ustedes Que bueno que Me va a jure que bueno que ustedes